Entonces, si hacen imperio, hacen necesidad que Guaraz amplíe su oferta a las diferentes enfermedades y diferentes patologías que tiene nuestra población. Y no puede ser que el señor gobernador diga, yo voy a ser un ente ejecutor y formular, la región se va a encargar de eso y se va a construir un hospital de nivel 2-2. O sea, igual que tenemos el doctor Ramón. Doctor, ¿pero no cree usted que está equivocando la ruta? ¿No cree usted que primero debería haberse reunido con el gobernador regional? Nos hemos enterado de que ellos van a ser el ente formulador y ejecutor, a sabiendas ya que hay semanas atrás, o meses atrás, Antamina le hizo llegar una carta de intención al gobierno regional para que sea a través de obras por impuestos, ejecute este... Esto fue la gestión de Murillo, ¿él ha tomado en cuenta eso? Se escucha, porque este grupo es apolítico, no hay ningún interés de por medio, el único interés es de que se haga realidad, mi estimada Woody, el hospital 3-1... Lo que ustedes están haciendo el día de hoy, doctor, ¿es una advertencia para el gobernador regional? No, estamos de alguna manera sensibilizando a los medios de comunicación por qué la importancia de tener un hospital 3-1, y eso lo estamos entretando con datos estadísticos y con toda la narrativa... Pero aquí tiene que sensibilizarse al gobernador regional, pues, porque son los ejecutivos. Después, vamos a buscarle nuevamente y vamos a pedirle una sesión extraordinaria al Consejo Regional para que en su agenda ponga, como única agenda, la construcción del Hospital 3-1. Pero eso tiene que ser otra vez. Nosotros tenemos dos consejeros regionales. ¿Se han interesado o ambas personas son unos ignorantes en este tema? Bueno, sí, creo que algunos de ellos escuchan, pero de ahí nada más no hay otra acción. Pero no, hasta el día de hoy, ¿ya hay un terreno definido por parte de ustedes? Porque ese es otro problema, ¿no? O sea, ¿hay o no hay terreno? Mira, la visita que hizo el PRONIS focalizaron dos a tres terrenos, de las cuales dijeron que en la región se podría hacer. Pero a veces eso lo vemos un poquito... Bueno, eso será ya la decisión de los actuales administradores. Pero hasta el día de hoy, doctor, ¿cuántos terrenos hay? Nosotros queremos y hemos ubicado dos terrenos. ¿Cuáles son esos? Para, de alguna manera, que sus técnicos también puedan ver en la zona de Pumba, ¿no? En la zona de Trumarán, ahí también es excelente. Y como polo de desarrollo, porque este, no nos opinemos que este proyecto... Doctor, ¿el segundo terreno dónde es, por favor? ¿El segundo terreno dónde es? Todos los terrenos están ubicados en esa zona. En Pumba, en la zona de Ucrumarán, en todo ese sector ahí... Y si es que el gobierno de Reconel insiste con el tema de los terrenos de la región... Bueno, al final... ¿Eso reúne o no reúne los requisitos que ustedes están exigiendo? Exacto. Al final, mi querida, Woody, por eso estamos con el Colegio de Arquitectos, con el Colegio...